¿Qué tal? ¿Cómo estamos, queridos en Radio Ciber Visualizadores de Notapa.tv? Estamos aquí con Olga de La Gustava, que nos va a preparar una magnífica tapa fría, ¿no? Una tapita fría muy rica y muy recomendable para estas fechas. En Navidad están muy bien los pimientos de asar, están muy ricos, bien caros. Hay que pillar siempre al comerciante más pequeño, que es el más caro, pero sale mejor. Tenemos unos pimientitos de asar muy buenos, que es muy sencillo. Un poquito de aceitito de oliva al horno, un poquito de sal maldon y ya está. Y es que, en verdad, esta tapa es muy fácil, muy sencilla y muy rica. Venga, que arranque esa tapita, Olga. Pues vamos a ver, chicos, muy sencillo. La ventresca de atún es un plato muy, muy sencillito. Preguntadle a vuestro pescatero si os puede vender una pandereta, por favor, a comercio, chico. Tenemos una ventresca de atún muy preciosa, escabechada con aceite de oliva virgen extra. Unos pimientitos que previamente hemos asado en el hornito. Unos panes tostados que hemos cogido el pan duro que no nos vale, pues no lo tiramos. Podemos hacer o pan rallado o cortarlo bien finito con un poquitito de aceite al horno y hacemos pica tostes. Vale, pues la vaina es la siguiente. Cogemos un poquito de pimentitos que hemos... Mira, se me cae todo. Bueno, pues está muy bien. Cogemos los pimentitos asaditos, bien ricos. Esta ventresquita de atún, bien fresquita. Chicos, lo colocamos bonito, ¿vale? Bien bonito. Que luzca. No nos preocupemos. Ponemos bien. Unas tostaditas, que un cebollino. Y esto, llegas a tu marido y le dices, ya tengo la cena. Pues ya está. A tu marido, a tu marida, a tu mujer, a tu perro o a lo que sea. A lo que más te gusta a ti, cariño. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Por supuesto que sí. Pues ya está, cariño. Y ahora, listo para comer. ¿Quieres darlo? ¿Cómo se llama? Esto se llama ensalada de pimentos asados con mentesca de atún. Venga. ¿Qué sal? La sal que tenemos normalmente no es sal maldón. No os paséis con la sal gorda. O sea, nada que ver. Es un poquitito. No pongáis sal fina en este plato tan delicatessen porque vuestro marido no lo va a entender. No se lo va a comer. Va a ser muy salado. Y para eso ya tenemos otras cosas. Sal la justita. Sal la justita. La justita. Si es maldón la que queráis. Porque es una sal que no sala. La sal maldón no sala. ¿Por qué no sala la sal maldón? Porque es como para maricas, tío. Yo qué sé. Y así. Oye, aprovechamos y deseamos un feliz 2014 a la gente, ¿o qué? Por favor. O sea, muy feliz 14 y feliz cumpleaños a mi hermana gemela, que desde aquí la saludo. Ay, feliz cumpleaños para ti también, que es un cumpleaños. Es verdad. Gracias. Bueno, pues chicos, esto ha sido todo. Esperamos que vengáis. Y bueno, yo espero tomarme una calla contigo. Y con el cámara, que es más majo que vamos. Ahora mismo nos la tomamos. Muchísimas gracias, Olga. Y a todo el equipo que está por ahí currando. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!